¿Qué pasaría si un muerto se levantase y nos dijese que el más allá existe, incluso el infierno? Vamos a verlo para que no te lo cuenten. Soy el padre Javier Olivera Rabasi. Y una de las realidades más difíciles para un cristiano del siglo XXI es creer en lo que llamamos las postrimerías. Es decir, las verdades últimas. La muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Pero no en todas, porque todos sabemos que aún día vamos a morir. Todos sabemos que quizás a los buenos y a los malos nos tocará un juicio. Pero por lo general, mucha gente cree que cuando uno se muere, se va al cielo. Y hay una realidad revelada por nuestro Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras, creída por toda la Iglesia a lo largo de todos los siglos, que es la realidad de la pena del infierno. Es decir, la posibilidad de condenarnos para siempre por no haber sido fiel a Dios o no haber vivido en gracia de Dios o no habernos arrepentido. Y esto, no porque yo no lo crea, no porque yo no lo sienta, no porque yo cierre los ojos, va a dejar de existir. Se encuentra en las Sagradas Escrituras. Tengo acá la Biblia comentada por Monseñor Straubinger, una hermosa Biblia católica, que basta con abrir en algunas citas, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, nuestro Señor Jesucristo dice así, En verdad, en verdad os digo, en cuanto lo hicisteis a uno solo de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá, alejaos de mí malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. San Mateo, San Marcos, San Marcos, capítulo 9, Si tu mano te escandaliza, corta, la más te vale entrar en la vida manco que irte con tus dos manos a la ajena, al fuego que no se apaga. Y así, en varios lugares de las Escrituras nos encontramos con la realidad del infierno. Una realidad que, por más que no nos guste o nos cueste creer, incluso es de un cierto orden natural. Nos causa bastante bronca que a veces a los malos les vaya bien en esta vida y a los buenos les vaya mal. Y, bien, como a veces Dios se apiada a nosotros, nos puede mandar alguna realidad también del mundo sobrenatural para que reaccionemos. Quiero contar una anécdota, una historia real, real, de las más documentadas en la historia de la Iglesia, que fue la conversión de un fundador de una orden religiosa llamada San Bruno. San Bruno fundó Los Cartujos, esta orden religiosa muy penitente, muy ascética, donde los monjes, casi como ermitaños, viven permanentemente en silencio. Hay un documental conocido llamado El Gran Silencio, sobre la vida de los cartujos. Era el año de 1082 en la famosa ciudad de París y había fallecido el profesor Raimond Diocres. Raimond Diocres era un hombre muy conocido, era un gran profesor, un hombre con mucha sabiduría, con mucha caridad. Y entonces fallece el famoso profesor Raimond Diocres. Los discípulos, los estudiantes, van a su velatorio. Se colocaba, según el ritual de aquel entonces, en la Iglesia el cuerpo yaciente con un velo sobre el cuerpo y en el momento del responso, del oficio de difuntos, el sacerdote que oficiaba la Santa Misa hacía una pregunta que era una pregunta más bien retórica al cadáver. La pregunta era esta, dime cuántas y cuáles son tus iniquidades, tus maldades. Entonces cuando llegó el momento del oficio, el sacerdote abre el verbiario, muchísima gente, era el gran profesor Raimond Diocres, y pregunta, pregunta al cadáver, dime cuántas y cuáles son tus iniquidades. A la vista de todos el cadáver se sienta y dice esta frase, por el justo juicio de Dios he sido acusado. Y queda nuevamente, frío, frío como la loza fría. Van lo tocan, estaba totalmente muerto, era cadáver realmente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Algunos dijeron, no, bueno, listo, está condenado, no hay que hacer más nada, se levantó el muerto y habló. Y otro dijo con criterio, no, no, momento, todos algún día vamos a morir y algún día vamos a ser acusados. Nuestro Señor va a ser ahí mismo como también de juez y nos va a mostrar nuestra propia vida. Aplacemos hasta el día siguiente el oficio. Fue lo que hicieron. Al día siguiente mucha más gente entonces en la pequeña iglesia que se encontraba, en la iglesia de la Cancillería, al lado de Notre Dame, la famosa Notre Dame de París, Nuestra Señora de París, la Catedral de París. De vuelta, el cadáver ya, segundo día, ve lo opuesto, comienza el sacerdote y dice la frase retórica del oficio, dime cuántas y cuáles son tus iniquidades. A la vista de todos, el cuerpo, el cadáver de Raymond de Ocré se levanta y dice esta frase con voz de ultratumba. Por el justo juicio de Dios he sido sentenciado. Y una vez más cae. Van de vuelta a ver si tenía catalepsia, esta enfermedad como te agarra bajo tierra, digamos como que los signos vitales están terminados, pero resulta que estarías vivo. Nada. Frío como la loza fría. Entonces otros dicen, ya está, suficiente. Este hombre vino del otro mundo, ha sido ya entonces sentenciado. Y otros dijeron, no, un momentito, todos algún día seremos acusados y tendremos una sentencia. Aplacemos un día más el oficio. Al día siguiente, ya, el obispo, más de un obispo, muchos sacerdotes, muchos estudiantes de alrededor de París iban a ver qué pasaba con este prodigio. No, no, no se terminaba nunca con el oficio, con el velatorio. Escribanos de la corte estaban dispuestos a tomar escritura de lo que estaba pasando. Llega el momento entonces y el momento de la pregunta del oficio de la liturgia, o sea, el obispo esta vez dice, dime cuántas y cuáles son tus iniquidades, hablándole al cadáver. Por última vez, el cuerpo de Raymond de Ocré se yergue y sentado, dice con una voz ya de otro mundo, por el justo juicio de Dios, he sido condenado para toda la eternidad. No rezáis más por mí. Y cae, cae para siempre. El cuerpo de Raymond de Ocré finalmente fue dejado fuera del cementerio, no se le dio cristiana sepultura. Este milagro fue presenciado por muchísima gente. Es de los milagros en la historia de la Iglesia más documentados por la cantidad de testigos que durante estos dos o tres días seguidos, consecutivos, dieron testimonio de lo que había pasado. Incluso gente realmente muy importante. Entre los que estaba en París estaba justamente un tal Bruno venido de Colonia, Köln, Alemania, que estaba estudiando en la Universidad de París. Ante tal prodigio, ante tal milagro, Bruno dijo yo debo cambiar mi vida, debo convertirme finalmente. Y junto con otros compañeros deciden fundar esta orden de los cartujos. Monjes benitentes, silenciosos, para la salvación de sus propias almas y de la de sus hermanos. Es decir, un gran susto ante una realidad sobrenatural que no tiene por qué darse siempre para corroborar la existencia del infierno. A veces es bueno pensar en esta realidad que es políticamente incorrecta, que es incómoda y descender con el pensamiento, con la imaginación hasta allí ante una realidad que existe, que nos puede llegar a tocar si realmente no nos convertimos y yo en primer lugar para poder salvar el alma. Bajemos cada tanto con la imaginación a esta realidad, a esta postremería del infierno para que ni nosotros ni otros tengan que bajar de cuerpo entero algún día. Que no te la cuenten. Si les gustó el video no olviden darle a me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios les bendiga y que no te la cuenten.